Una cosa es que yo apoye y que el PP apoye con responsabilidad al gobierno en la convivencia, en la normalidad y en la estabilidad de Euskadi y otra cosa es que no comparta todo y le critique cuando crea que no lo han hecho bien. Compartimos dos aspectos fundamentales. Yo creo que son muy importantes. Compartimos la lucha contra el faro de fiscal y el apoyo al emprendizaje a autónomos, emprendedores y gente que dé nuevos puestos de trabajo. En la política fiscal el Partido Popular va a intentar buscar el acuerdo con el gobierno y también con el Partido Nacional de Tabasco. Nos tenemos que dar cuenta que no estamos en una situación normal, que no estamos en un momento en el que cada uno podemos sacar nuestros maximalismos, que no estamos para darnos patadas debajo de la mesa. Y por eso digo a Orcullu y a otros políticos que sean más sensatos, estamos para acordar, estamos para entendernos y estamos para pactar. Y el Partido Popular está dispuesto a pactar una política fiscal con el gobierno de Pachi López y ojalá que sea lo mejor posible que en esa línea estamos trabajando.